¿Qué le parece si conocemos las cifras que se analizan por parte de la Cámara de Diputados rumbo al análisis del presupuesto de egresos? Veamos. Estas son algunas de las cifras que propone la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y que hoy estudia la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se propone un gasto de 8 billones, 299 millones, equivalente al 26% del PIB y un aumento de 11.6% en términos reales respecto a lo aprobado en 2022. Para gasto social y salud se contemplan 868.162 millones de pesos. Para educación, 910.692 millones de pesos. Para el desarrollo económico, un billón de millones de pesos. Y para los gastos del gobierno, que incluye a los fondos de estabilización, los poderes judiciales y legislativo y órganos autónomos, 336.871 millones de pesos. Respecto al gasto federalizado, es decir, que se asigna a las entidades federativas, se proponen 2.432.771 millones de pesos, que significa un incremento de 9.9% respecto a 2022. De los programas sociales, para los adultos mayores se prevé que cuenten bimestralmente con 4.800 pesos a partir de enero próximo, para lo cual habría una inversión de 335.499 millones de pesos. En tanto, para las personas con discapacidad permanente se proponen 24.077 millones de pesos. Para el rubro de seguridad, están presupuestados 67.827 millones que servirán para fortalecer a la Guardia Nacional. Para Noticias del Congreso, Adrián Aguilar Torres.